Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un parque de la Colonia Vistas del Sol. Vamos a hacer unas fotos así muy street photography, retrato callejero. Nos está acompañando Mariana Campos. Hola, hola, buenas tardes. Y les muestro aquí un poquito el lugar. Está, este, fotos muy callejeras. Y la intención de este video es checar qué tal funciona este lente 85 milímetros de la marca Sigma a 1.4. Vamos a ver qué tal. Las primeras impresiones es que está muy pesado, muy voluminoso. Pero vamos a ver si realmente, viendo el resultado, vale la pena cargar con este peso. Hola, aquí seguimos. Tenemos más o menos como unos 15 minutos trabajando y la verdad es que se nota el peso. O sea, está difícil un poquito. Hemos querido trabajar a 1.4. Como el campo de profundidad es mínimo, sí estamos batallando un poquito para lograr fotos nítidas. Pero la verdad es que el resultado que he visto en algunas vale la pena. Vale la pena aguantar este peso. Vamos a seguir aquí con Mariana y a ver cómo sale esta sesión. Ok, acabamos aquí de cambiar de locación. Estamos en otro parque, pero estamos aquí en otro, realmente otro parque, pero cerquita. Es aquí como a 200, 300 metros. Y lo que me interesa ahorita es probar el bokeh. Miren, aquel árbol amarillo y que esté de fondo y ahí nuestra modelo. Ahorita está haciendo mucho frío, pero aquí estamos. Y ahorita en la noche vamos a buscar luces de Navidad para lograr fotos con bokeh muy bonitas y ver cómo trabaja a 1.4. A ver cuál es su nitidez y cuál es su... ¡Suscríbete al canal! Hola, acá vamos a llegar aquí a la... Es como una tercera locación. Y pues como está muy navideño todo, vamos a aprovechar un poquito ahí todos los focos de Navidad para crear un bokeh hermoso. Y le pedí a Mariana pues que se trajera algo muy, muy, muy invernal. Entonces para que vaya ad hoc con lo que queremos lograr en las fotos. Vamos a seguir grabando aquí un poquito a ver si nos da chance un poquito la luz del sol. Pero está en última locación y cuando estén listas las fotos pues las voy a publicar a ver qué les parece. ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a dar nuestro veredicto sobre este lente, el Sigma 85mm f1.4 ¿Qué fue lo que me gustó y qué fue lo que no me gustó? Voy a empezar primero por lo que no me gustó. El primer problema que tiene este lente es su peso y el volumen. O sea, es un lente que en ciertas situaciones se puede volver estorboso y es pesado. Si estás acostumbrado a lentes, sobre todo por ejemplo en mi caso que estaba acostumbrado a lentes como el 85mm de Canon, la versión básica, el 1.8. Y lo comparas con este Sigma, pues realmente notas la diferencia, es abismal el peso, el tamaño, realmente es estorboso. Sobre todo también no lo aconsejo mucho para todos aquellos que quieren también incursionar digamos en foto y video. Aunque en el 85mm, estando ligero o no, pues la verdad dudo mucho que se usen focales 85mm con cámara en mano. Pero bueno, pues para usar una focal 85mm para video, a forzas necesitas un tripié. No lo he probado esa distancia focal en... Nunca he probado un estabilizador, no sé cómo funciona el 85mm con un estabilizador. Pero la verdad no creo que sea la focal más adecuada para video. Pero si tú quieres de ese tipo de personas que combina fotografía y video, probablemente a lo mejor te vaya mejor con el Tamron 1.8 que su tamaño es más reducido y aparte está estabilizado, que también está perfecto para video. O en su caso, pues el Canon 85mm 1.8. Pero si tú lo que quieres es prácticamente pura fotografía y lo que quieres es calidad y lo que es nitidez, pues es un excelente lente. Eso es realmente lo que no me gustó de este lente. Fue su peso. Y pues de que necesitas por el mismo peso, muchas ocasiones estás deteniendo el lente. Te cansas un poquito y pues tienes que usar velocidades altas para evitar un poquito la trepidazón. Porque si se siente donde muchas ocasiones estás tomando la foto, se te cansa un poquito el brazo y pues está ahí el pulso, el tambaleo de la mano. Entonces también es un punto importante, pero es prácticamente todo provocado por el peso. ¿Por qué razón tan pesado? Pues obviamente, me imagino que Sigma no se le ocurrió decir, ah, es que voy a hacer un lente muy pesado. No, pues obviamente a lo mejor por los tipos de materiales, por la calidad. Entonces Sigma apostó completamente a la calidad del lente, a la nitidez del lente. Y pues obviamente tuvo un problema ahí de peso, que está más contenido en otras marcas como el platico, el de Tamron 1.8 y el Canon. Pero en cuestión de calidad y de nitidez, lo que yo he escuchado es que este Sigma realmente es imponente. Que se compara prácticamente a la par que el 85 1.4 de Canon. ¿Qué fue lo que más me gustó? Pues realmente la nitidez es soberbia, es increíble la verdad. O sea, veía yo las fotos. Cuando yo soy, yo en la sesión prácticamente trabajé todo, casi todo, toda la sesión a 1.4. Ustedes saben que por muy bueno que sea tu lente y por muy buena cámara que tú tengas, sobre todo en el sistema DSLR, desconozco si en el sistema miérdola existe este problema. Pero por muy bueno que seas, clavar el foco en 1.4 realmente es difícil. Y lo voy a decir por qué razón. En algunas fotos pareciera que está fuera de foco, desenfocada, pero no. Como el campo de profundidad es tan mínimo, muchas ocasiones retrataba a la modelo y el ojo, por ejemplo, el ojo derecho completamente nítido y el ojo izquierdo, aunque estuvieran prácticamente casi a la misma distancia, a la misma altura, pues, a la misma distancia, el hecho de que estuviera un poquito de lado la modelo, se veía donde completamente nítido un ojo y el otro ojo ya estaba un poquito desenfocado. O muchas ocasiones la misma ceja ya se veía desenfocada. Entonces, pareciera ser que es un problema de lente, de enfoque, pero no. Es porque estás trabajando 1.4 y tu campo de profundidad es mínimo. Entonces, tener mucho cuidado. Por muy experto que tú seas, realmente es complicado trabajar con aperturas tan grandes. ¿Por qué? Porque te genera un campo de profundidad mínimo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues, obviamente, no todas tus fotos salen completamente nitidas, ¿verdad? Pero sí vi que muchas de las fotos, cuando tú clavas el foco en 1.4 y tienes un bokeh y una nitidez preciosa. Después, voy a probarlo en otras aperturas. Me han comentado que a partir de f2, f2.8 se comporta mucho mejor. Obviamente, tiene mucho más nitidez. Pero yo realmente quería hacer toda la sesión o prácticamente casi toda la sesión a 1.4 y la verdad los resultados, estupendo. Realmente superó mis expectativas este lente. Super recomendado y, como les digo, calidad, nitidez, construcción, material, manejo, perfecto. El único pero es el peso, pero, pues, obviamente, no todo podía ser perfecto. Entonces, si tú quieres fotos completamente nitidas, no lo pienses más. Y si estás detrás de este Sigma, te lo recomiendo ampliamente. Pues eso es todo en este video, muchachos. Les pido que me sigan en Instagram, arroba Jorge Sainz Foto y Video. También se suscriban al canal de YouTube. Tengo poquitos seguidores, poquitos suscriptores. Pero ahí vamos creciendo, ahí va creciendo la comunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!